En esta Navidad, no compres árbol navideño caro si tienes una sombrilla vieja en casa. Quédate hasta el final del video y te enseñaré cómo ahorrarte casi todo el dinero en tu árbol navideño. Para empezar, vamos a tomar una sombrilla vieja que ya no usemos y la vamos a desaforrar. Te cuento que esta idea fantástica te hará ahorrarte más del 90% del costo de un árbol navideño de la tienda. Una vez ya tengamos todo así, vamos a probar qué tan ancho queremos nuestro árbol navideño. En mi caso, lo quiero de este ancho. Lo que haremos es marcar y colocar un tornillo o también podría ser un clavo pequeño. Esto hará que quede firme y resistente como ves en pantalla. Lo siguiente es tomar guirnaldas. En nuestro caso, estaremos usando dos colores distintos, por tanto estoy uniéndolas para darle un toque de originalidad. Mientras lo hago, por favor, dime desde dónde nos ves para así dejarte un saludito especial en nuestro próximo video. El saludito de hoy es para Julio, Nación de Perú, Carmen Rosa de Puerto Rico y para Alba Ostudillo de Colombia. Gracias por compartir con nosotros. Cuando terminemos, tomamos la sombrilla y enlazaremos la punta inicial en el extremo de una varilla. Luego iremos enlazando una cada vez de la forma como ves en la pantalla. Es un procedimiento fácil, sencillo y entretenido. En este tipo de actividades es bueno involucrar a toda la familia. Una vez terminemos de enlazar la primera vuelta, para las demás solo daremos vueltas a vuestro árbol navideño. Para las demás vueltas no necesitaremos ensalarla como hicimos anteriormente. Mientras tanto, damos vueltas a las guirnaldas. Evalúa el video de hoy con una puntuación de 0 a 10. Así sabremos que te gusta lo que hacemos. Terminado este proceso, mira lo hermoso que ha quedado. Pero esto no termina ahí. Para fijarlo tomaremos un galón. Este lo cortaremos así como ves en pantalla. Luego tomaremos piedras y vamos a llenarlo hasta la mitad. En mi caso, voy a decorar el galón con guirnaldas rosado fúcia. Acabado el forrado, colocamos nuestro árbol. Vamos a colocar también la extensión de bombillitos. Puedes colocarle todos los accesorios que desees. Esto se hace al gusto de cada persona. Por último, colocamos nuestra falda navideña y nuestro árbol ya terminado. Si llegaste hasta acá, déjame la frase, lo haré en casa, así sabré que aprovechaste todo el video de hoy.